23 representantes de natación de Pérez Celedón y Grande de Térraba se disputaron la final interregional, esta vez en el Polideportivo de San Isidro del General, este martes a partir de las 8 y media de la mañana. Estos jóvenes se preparan de cara a la final nacional de los Juegos Deportivos Estudiantiles que se realizará en Nicoya los días 27, 28 y 29 de mayo. Tanto sus profesores de educación física como los padres de familia y entrenadores los apoyaron en esta eliminatoria entre regiones. Hasta el momento van muy fluidas y ahí vamos, son 30 eventos y ahorita no sé por cuál vamos, como por el séptimo, octavo, pero sí, se van muy fluidas, gracias a Dios. Y después de aquí, entonces, ¿para dónde clasificarían ellos? Estudiantiles van para Nicoya la próxima semana, se van creo que miércoles y se regresa hasta sábado en Nicoya. Estos jóvenes realizaron un gran esfuerzo y demostraron no solo su talento, sino el fruto de su entrenamiento diario. Varios chicos y chicas de diferentes categorías compitieron y lucharon no solo para ganar a su adversario, sino para mejorar sus tiempos anteriores. Entonces, conversamos con algunos de los ganadores de diferentes categorías y ellos quieren mejorar, además de competir, en los siguientes encuentros. Pues gracias a Dios lo superé, bajé bastante por dicha, para ir en la próxima etapa a hacer un máximo esfuerzo y tratar de clasificar o ganar. ¿Cuál es el próximo objetivo entonces? Sí, ir a Nicoya y hacer lo máximo allá, dar una buena representación de Pérez Celedón. Muy bien, gracias a Dios creo que lo superé, el tiempo. Estaba en 41, creo que lo bajé. Seguir bajando los tiempos y ganar medalla en nacionales estudiantiles. Me fue bien, por dicha. Este, 50, ya a Nicoya. ¿Ya te vas directamente a Nicoya? Sí, ya sería a Nicoya. ¿Cuál es tu siguiente objetivo? Este, llegar a podium en Nicoya. Llegar a ser primero, algún lado, primero, segundo, tercero. Entre sus proyectos, estos jóvenes quieren participar en la final nacional de deportivos estudiantiles y traer muchas medallas al cantón. Igualmente sirven de ejemplo para muchos otros y los motivan a que practiquen este y otros deportes con el fin de mejorar su calidad de vida y no solo su salud física, sino la emocional.